¿Qué pasa si la violencia no cesa? En los campos laborales, dentro de la pareja, en el campo político también se acentúa un montón, entonces ese hecho de hace muchos años que relataste recién marcó un hito, ¿no es cierto?, a la resistencia al no, ¿no es cierto?, marcó un antes y un después. A partir de ahí se va difundiendo en todo el mundo distintas formas de expresión en contra de la violencia contra la mujer. Cada vez, gracias a Dios, se está expandiendo, gracias a Dios y a la lucha de miles y miles de mujeres que sobre la muerte de otras tantas, tratamos de llamar la atención, de levantar la voz y de concientizar a la sociedad de que es un flagelo que nos afecta a todos, hombres y mujeres. Si no es erradicada la violencia contra la mujer, tampoco vamos a mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Te pregunto, Miriam, ahora pusimos en pantalla un cartel que ustedes están difundiendo. Este viernes 25 de noviembre, UNITE, vamos a pintar nuestro Banco Rojo. ¿Qué es la simbología del Banco Rojo? Contame. El Banco Rojo es el simbolo mundial contra la violencia de género y los femicidios. Es un proyecto cultural y pacífico de conciencia, información y sensibilización contra el femicidio, ya que promueve la reflexión a través de un signo sencillo y potente con el objetivo de no olvidar a las mujeres que sufrieron violencia de género. La campaña internacional, el Banco Rojo, busca visibilizar los femicidios con acciones culturales en los crisis. En este caso lo vamos a hacer dentro del patio de nuestro comité provincial. Hoy a las 19 horas, el Banco Rojo, el proyecto nació en Italia, originalmente llamado La Panchina Rosa. Es una acción lanzada por el Estado General de Lidone, no sé, yo no sé, muchos italianos, rónenme la pronunciación, y que fue tomada por la comuna de Perugia, capital de la región de Umbria, el centro de la península, y se está extendiendo por toda Italia y el mundo, con muchos bancos ya inaugurados. La idea migró a Argentina por iniciativa de la licenciada especialista en violencia familiar, Elisa Montini, y desde 2017 ya ha sido implementada en muchos municipios y ciudades del país. Invitamos a todos a que nos acompañen, porque va a ser también una jornada de reflexión. Es por eso que necesitamos que asistan tanto hombres como mujeres. Nosotros llamamos a la reflexión especialmente y a la acentización de esta lucha, especialmente a los hombres. Porque si nos damos entre las mujeres más el mensaje, si bien es cierto también, porque las mujeres tenemos que tomar conciencia y a veces reaccionar ante tanta violencia, pero nuestros pares varones tienen que estar al lado nuestro. Miriam, a ver, a mí me llama la atención que hay muchas mujeres supuestamente empoderadas, supuestamente digo porque ejercen cargos importantes, han sido electas como legisladoras o como han sido designadas como funcionarias, pero se callan ante evidentes hechos de violencia de género o de maltrato verbal, cuando el autor, el victimario, es una persona que tiene una afinidad política con esa funcionaria o esa legisladora. Entonces hay un repudio selectivo, digamos, descalificamos y denunciamos a aquel agresor que es del otro bando, pero nos callamos cuando el agresor es de nuestro palo, digamos. Y esto lo vemos todos los días. Y eso es como que descalifica, a ver, no que descalifica, desnaturaliza o le quita importancia, le quita valor a la propia lucha, ¿no? Así es, Gabriel. Específicamente en estos momentos tenemos organismos nacionales, la Secretaría de la Mujer a Canformosa, el Ministerio de la Mujer a nivel nacional, que depende de qué signo político es el agresor, tiene importancia. Pero si es del palo, callemos, ¿no? Y tranquila. Es más, tratamos de, digamos, descalificar la denuncia de esas mujeres. Entonces es lamentable realmente y eso no debería suceder. No debería suceder ni en el gobierno ni en la oposición, porque cirulos hay en todas partes, eso convengamos. Sí, es cierto, en todos los ámbitos la lucha es día a día, en el ámbito laboral y, como vos dijiste, yo hace muchísimos años que vengo tratando de impulsar la concientización de estos derechos y justamente por el ámbito en que yo trabajé, nunca fui funcionaria, nunca fui, ocupé un cargo electivo, siempre trabajé en la calle, digamos, ya sea por mi trabajo y por mi militancia. Entonces estoy al tanto de números de casos que sería muy triste y muy largo enumerar de la violencia de género, especialmente la institucional, que es la que más castiga en todos los ámbitos. Miriam, yo estaba escuchando la bancada del Partido Justicialista a nivel nacional, tuvo una fuerte voz de repudio contra Luis Juez, el senador juez, que según la denuncia de una mujer en Córdoba, la habría insultado o amenazado. Y resulta que, lamentablemente, esa misma bancada estuvo en silencio cuando el gobernador Infran descalificó y pretendió insultar, digo pretendió insultar porque terminó insultando al colectivo de las personas con discapacidad y no a María Eugenia Vidal, pero la intencionalidad del gobernador fue insultarla y de una manera absolutamente terrible, absolutamente violenta, muy feo. Yo le voy a pedir a nuestro director técnico que nos pase el video del bloque justicialista, el bloque kirchnerista, cuando critican a Luis Juez con palabras muy fuertes... No tuvieron la misma actitud con el senador. Claro, claro. A ver, si el senador Luis Juez hizo lo que ellos dicen que hizo, por supuesto que merece el absoluto repudio. Eso lo dirá la justicia, ¿no? Ahora, el silencio cuando la víctima es otra persona que no pertenece o cuando el agresor es un político del propio palo. Te invito a que escuchemos lo que decía Gabriela Esteves, vocera del bloque justicialista, cuando hablaba en la Cámara de Diputados de Luis Juez y después seguimos. El senador Juez persiguió en su auto y amenazó con golpear a una vecina que lo había increpado. Te voy a romper la cara, papuda, le dijo. Fueron sus palabras, según consta en la denuncia judicial radicada el día de ayer en la capital provincial. La verdad que no nos sorprende del senador Juez este tipo de actos de violencia, es sistemático, es permanente. Lo que pasa es que no deja de indignarnos. No deja de indignarnos como alguien que quiere ser gobernador de la provincia de Córdoba, permanentemente hace comentarios homodiantes, misóginos, xenófobos, incluso negacionistas. La verdad que nos preocupa, nos preocupa que en las altas casas de representación de la democracia, como es en el Senado de la Nación, haya alguien que se anime a amenazar con romperle la cara a una vecina que le expresó que pensaba distinto a él, que no estaba de acuerdo con lo que él pensaba y con lo que él expresaba desde la política. Nos preocupa, nos preocupa mucho que hoy en los distintos homenajes que han ido surgiendo en torno al 25 de noviembre, por parte de la bancada opositora, no haya habido una sola referencia en torno a lo que sucedió. Yo quiero pedirles a todos quienes forman parte de las diferentes bancadas que levanten su voz, que repudien este tipo de expresiones, y fundamentalmente a los diputados y diputadas por la provincia de Córdoba, que no hagan oídos sordos a las barbaridades que dice este Senador, que lo repudien también. Él quiere ser gobernador representándolos a ustedes en nuestra provincia. Por favor, pongamos un poco de cordura, es muy preocupante que amenace a una ciudadana con romperle la cara, lo denunció. Hagamos, por favor, un seguimiento de esto y pidamos a la justicia que actúe como debe actuar. Por favor, a todos los colegas, hagamos hoy un repudio generalizado a esta amenaza que el Senador Juez hizo a una ciudadana y tomemos conciencia de que así como hemos construido transversalmente políticas de promoción de derechos para las mujeres y las disidencias, también debemos construir transversalmente repudios a quienes amenazan la integridad física de las mujeres y las disidencias, y sobre todo, si se erigen como representantes del pueblo de la provincia de Córdoba. Muchas gracias. Bueno, hago mía todo el discurso de esta señora. Me gustaría conocer su teléfono para que venga Formosa y defienda a las mujeres amenazadas, ¿no? Sí, con tanto énfasis. Bueno, también yo adhiero al repudio en caso de que así fuere, si el doctor juez haya actuado de esa manera. También voy a expresar mi desacuerdo y mi repudio totalmente, porque en el caso particular yo no discrimino la violencia, la violencia de donde venga es violencia, punto. Pero me gustaría que ese énfasis hubiera puesto, en el caso Alperovic, en el caso acá de Formosa, cuando nuestro gobernador nos trata de víbora, nos trata de, a sus propios, a sus propias, las trata de, la ama con todo su corazón, pero después las trata de víbora, después nos trata, trata a la gente que no piensa como él, este, de bombolo o, ¿cómo es? O de retrasada mental. Traidores. Entonces, no, saca la ciudadanía, ya no sos formoseño si decís determinadas cosas. Ya le pone ciudadanía a él por su cuenta, a los porteños, o sea, permanentemente viene sembrando discordia, odio, pero bueno, a esa diputada me gustaría que venga a defender a esa mujer policía que el fallo vergonzoso del juez Picabea la hizo silenciar. Silenciar, este, o sea, acá si vamos a enumerar casos, Gabriel, necesitamos varios programas. Sí. Pero realmente es lamentable. Miriam, hoy, 19 horas, entonces, está hecha la convocatoria para concurrir a la sede del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical en Moreno 463 y allí van a estar pintando este banco con esa simbología que, como bien lo describiste, nació en Italia y se está expandiendo por todo el mundo. Algo muy sencillo, muy llamativo, ¿no? Es decir, fácil de identificar y con una simbología también muy clara. Cuando veamos en la calle o en una plaza o en cualquier lugar un banco pintado de rojo, nos vamos a dar cuenta de que es una llamada de atención y un homenaje a todas las mujeres que fueron muertas por violencia de género. Sí, y sobre todo la frase que va por el banco rojo, que es en memoria de todas las que murieron en manos de quien decía amarlas. Esa es la frase que nos llama a reflexionar. Así que, sí, los esperamos a todos, a todos los que quieran sumarse a esta campaña de concientización y visibilización de un tema tan dramático en nuestra sociedad. Gracias nuevamente, Gabriel, por esta convocatoria y por sumarte a esta campaña. Totalmente. Gracias a vos, Miriam. Y bueno, allí vamos a estar. Entonces, Miriam Brites y todas las mujeres que están hoy, 25 de noviembre, en pie de lucha para repudiar la violencia de género. Nos vemos. Sí. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.